Hola y bienvenidos a la parte final de Iwana Ronde Terminal Vamos a terminar con lo que quedó del Stage 3 Porque, bueno, seguí haciendo los Stage 3 estos, seguramente Pero como la parte era muy larga y había pasado un jefe Decidí dejarlo para hoy Así que bueno, ok ¿Y ahora qué hago? Está abierto eso Uy, Dios Ahí ya estuve, ¿no? Sí, sí, estuve ¿Qué hago? No, no puedo, necesito tiempo seguramente Bueno Igual vamos a tomarlo como un Stage normal esto Espero que no sea muy largo Ok, bien Ahí pasé No necesitaba mucho tiempo, parece ser Porque me dan un Save acá Está bien Esta sala no estuve acá, ¿no? O sí estuve Ese doble salto para que está No sé No entiendo nada Pará ¿Qué pasó? ¿Qué tengo que hacer? Hay un nuevo botón ahí Pero puedo ir por arriba en vez de por abajo Ah Ah, era para eso El doble salto también Esto Para esto Ok Ah, ya está Esto ¿Es el jefe? Sí, porque el jefe es el de Guy El de Guy de Bueno y de Guy Bueno Llamo al jefe final En un minuto Pero bueno Ay, la concha de la lora Pará Ah, no le puedo pegar a través de las balas Está bien Ok, esto Entonces Cuando tira eso Hay que tener cuidado Está bien No le puedo pegar a través de las balas Está bien Entonces es imposible pegarlo en esta fase Forro de mierda Pone todo el escudo Ah, no le pude pegar Uy, Dios Le puedo pegar Ahí está Ok Morite No creo que muera muy rápido el jefe Será más difícil que esto Pongo Tendrá segunda fase quizás No Bueno Me muerí como un boludito Uy, le pegué un montón ahí El escudo no le sirvió de nada No No ¿Qué hice? Buah ¿Qué hago? Bueno Esta va a ser La parte donde intento el jefe final De donde me apuro para pegar tiros Y me termino muriendo Ah, eso viene hacia mí también Los verdes van hacia mí también Y estos no vienen hacia mí, ¿no? Son random Mierda La puta Creí que Ese verde me cagó la vida Ese verde me cagó la puta vida Buah A ver Concentración En esta lo paso 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 en la primer parte al menos A menos que tenga un ataque Que no haya visto Y me mate eso Pero Los jefes en este En este juego No son muy elaborados La verdad Tienen dos ataques O tres Parece ser Me morí Ay, Dios Me salvé de culo Me morí No Hijo de puta Ok Bien Concentración ¿Qué pasó? No le pegué el tiro Ahí Bien, bien, bien ¿Pero cuánta vida tiene esto? Hay algo nuevo Pará ¿Qué hace? Ay Pará, pará No le puedo pegar acá Tengo miedo Ok, terminó Es un ataque que no había visto Todavía eso Se murió Pará Terminó el juego Gracias por jugar 45 45 ¿Cuál son las chances? Voy a sacar foto No sé La parte más corta del mundo Quedó Cinco minutos de parte Jeje Ay, Dios ¿Qué carajo? Press F9 A ver ¿Qué pasa? Ya saqué la foto Así que F9 ¿Hola? Press F9 Dice Juro que estoy tocando F9 No está pasando nada ¿Se escucha la tecla? No sé F2 Pero F2 Es otra cosa ¿Qué? No sé Yo no voy a jugar Al final de nuevo Ya gané Decía thank you for playing Toqué F9 Cuatro veces Y no funcionó Así que A la mierda El F9 No sé Se olvidó de ponerlo Ay, Dios Bueno Terminamos I wanna run the terminal ¿En cuánto tiempo? 45 45 En realidad es Pero bueno No, no No dice clear acá Pero Se vio en el video Que sí gané Así que bueno Ya con eso basta Le saqué una foto Así que ya estamos Así que bueno El siguiente juego es I wanna be the best guy Que creo que es un poco Pedor O sea Es de un chabón Que sabe hacer juegos Pero es el primer juego Del chabón ese Y es medio malo Tipo como El primer juego De influka Que es I wanna take the time machine Si no lo vieron Y seguía Si quieren verla Es una guía muy antigua Bueno El spam ahí Ese juego que hizo Influka es malísimo Bueno es malo Pero es medio pedojo Y yo creo que es Más o menos lo mismo Que el best guy Es medio pedojo Seguramente Pero bueno Eso lo veremos En el siguiente juego Así que bueno Nos vemos hasta entonces Y adiós